Hola mía, y mira mi paquete. Este es mi paquete, entonces mi mamá y papá me compran todo de encima. Entonces, tiene un set, tiene pesisitos, dos, tiene dos stickers y tres, tiene diez stickers, diez. ¡Gandis, de, Fis! ¡Y ahora, César! ¡Y gracias! ¡Y ahora, pasapilo! ¡Y, y talma, y, y, ¡ay, bye! ¡Y ahora, pasapilo! ¡Bah! ¡También, un momento! ¡Me apoya! ¡Mira pa' arriba! ¡Ah! ¡Mira pa' arriba! ¡Vamos a hablar! ¡Mira pa' arriba! Ok, creo que no abierto a un, a un secando. Y aquí tengo, olas, estas miras, y se ponen, y estas olas, y mira. Aquí tengo, aquí tengo, y aquí los tengo, si, stickers, los dos stickers, los dos stickers, anayesa, y anayesa. Y aquí tengo, y aquí tengo, y aquí tengo, yo tengo tres, dos de fresa, dos fresa, dos fresa, dos de fresa, dos de fresa, dos de, tres, de, bebe, bebe, y dos, de, de, de bananas. y dos de dos de urans tres de urans y tres de guls tres de guls y eso es todo gracias por mi video y yo te digo mañana, hasta luego mañana y hasta luego